¡Oh! ¡Go! Un cancunense con experiencia suficiente en el servicio público para sacar adelante a Benito Juárez, donde vive desde hace 40 años y que por primera vez se postula a un cargo de elección popular. Jorge Rodríguez Méndez, candidato del PRI, 10 días ha recorrido distintas zonas de Benito Juárez, escuchando a los ciudadanos y planteando sus propuestas. Pero, ¿por qué votar por Jorge Rodríguez? Aquí, las respuestas. Voto por Jorge Rodríguez porque es una persona honesta, una persona de palabra, una persona que lo conozco desde hace mucho tiempo, conozco a su padre, y porque le interesa principalmente el bienestar en Benito Juárez. No está preocupado únicamente por llenarse las bolsas, sino únicamente está preocupado por servir y servir bien a la comunidad. Porque Jorge es una persona preparada, que por primera vez es candidato, es un ciudadano al igual que nosotros, que está fastidiado de lo que está pasando ahorita en nuestro municipio de Benito Juárez. Cancún ya está en el abandono. Con Jorge Rodríguez tiene las mejores propuestas, te va a decir cuándo, cómo y dónde lo hará. También estará, más que nada, con la cercanía de la gente. Y pues es una persona que conoce cada preocupación de los ciudadanos de aquí, de nuestro municipio. Jorge Rodríguez está preocupado y ocupado por el desempleo. Quiere que cuando esté él como presidente municipal, poderse sentar con los empresarios, sentarse con los diputados federales, con los gobiernos de los dos niveles antes que él, para poder cuajar cómo se va a organizar, cuál va a ser la estrategia de volver a recuperar nuestro destino turístico. Ya queremos volver a ser el Cancún que teníamos hace muchos años, donde podíamos salir a la calle nuestros hijos, donde los pueden mandar a la tienda y regresar sin ningún problema. Ya no podemos dejar a nuestros hijos en la calle. Jorge Rodríguez es el candidato ciudadano que presenta el PRI. En esta campaña nosotros tenemos un buen equipo que se armó desde la planilla. Hay experiencia, hay trayectoria, hay gente preparada, con currículum académico y profesional. Y con Jorge se hizo a través del partido un levantamiento completo de las necesidades de la ciudad y se plasmaron en las propuestas que traemos en el plan del gobierno que queremos implementar. Porque es un candidato ciudadano, porque es un candidato con experiencia, conoce la administración pública que hemos tenido en el municipio de Benito Juárez, porque es una persona preparada y tenemos todo para ganar con él. Es un candidato diferente, es un candidato que conoce Cancún, no es un improvisado, tiene experiencia y pues tiene un expediente limpio. Como cancúnense yo creo que uno está cansado de lo mismo y pues una alternativa diferente, ciudadana y preparada, yo creo que es la mejor opción en cuanto para elegir. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel